buen día gente estoy en chancho y voy a bajar en la bajada de los laras cuenta la leyenda que por acá había una bajada pero ahora está todo tapado ya la encontraré la leyenda que por acá ya me queda esa partecita nada más para bajar tiene cuidado ahí con la laja que está suelta, no refalace todavía está medio altito me costó me tomó más tiempo bajar de arriba hasta acá que llega de la casa hasta el río remil se rota por la cantidad de lluvia y los yuyo como crecieron pero está lindo y salía con robal muchas cepietanas y bajando las cosas bueno bueno no que no Voy a poner estos pedacitos de morena que tenía frisado hasta que guilvane, nunca tengo que tirar. Voy a arrancar la pesca con unca, ya la guilvane, así que ahora lo único que tengo que hacer es envolverla y nada más. Ya les hice varios videos de cómo se hirvan, así que pueden ir a los otros videos donde yo hirvano para aprender lo que quieran aprender. Tiene que salir un robal con esto. Bien, ahora agarramos el cortabuña y cortamos el excedente del hilo, digamos, para que no sobre tanto. Listo, ahí le voy a poner la anguila en la punta y listo. ¡Adiós! Ya me estoy preparando la sombra Porque Espero que se viene con todo Espero que aguante Lindo arbolito Espero que no caigan Voy a cortar este palo Para poner dos parantes Allá para la sombra Pero miren la cantidad de caracol Que hay acá Para que me sirve Para el carnal Vamos a probar con todo Una banda Una banda tiene Esto acá Todo sirve para probar Voy a dejarlo allá Vamos a ir cortando No van a creer lo que me pasó Estaba terminando de armar ahí la choza Y tenía el rollo de tanza En la mano Me falta nada más Tirar una línea ahí Con una piedra Para tenerlo tenso Y ya está Se me escapó de la mano Rodó Todo esto Y chao Más suerte Más suerte Que la mía No puede haber Ya ves Tengo otra tanza ahí Ya estoy terminando De armar el rancho Parece que por un buen rato No va a haber sol Pero Toda esta parte Está despejado Así que más tarde Seguro que viene Mejor aprovecho ahora Ahí empiezo A armar ya la cocinita Dos lajitas El saltecito Ya me tiré Una hamburguesa Que traje Bueno Con eso ya puedo empezar Voy a traer el resto Un saltecito Un saltecito Un saltecito Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mina. Gracias. 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 Gracias.